Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver números complejos. Los números complejos son números que tienen esta forma, A más BI, donde A y B son números reales y el número I es el número imaginario. Sí, justo el del video pasado, I igual a raíz de menos 1. Al conjunto que tiene a todos los números de esta forma, o sea los números complejos, lo vamos a llamar C, con una doble rayita aquí, y vamos de nuevo, es el conjunto de números complejos. Bueno, tradicionalmente un número complejo pues tiene esta forma, es un número real más I que multiplica a otro número real. Entonces es claro que cada número complejo está compuesto por dos partes, la primera es su parte real, es decir, A, y la segunda es su parte imaginaria, y por su parte imaginaria vamos a considerar al número real B. Una primera observación es que todo número real también es un número complejo, porque si tenemos un número real X, pues lo podemos ver de la forma X más 0, que multiplique a I, entonces X sería su parte real y 0 sería su parte imaginaria. Entonces va de nuevo, todos los números reales también son números complejos. Lo que nos deja con esto de aquí, el conjunto de los números reales está contenido en el conjunto de los números complejos. Vamos a ver algunos ejemplos de números complejos. Aquí tengo varios números complejos y para cada uno de ellos voy a marcar su parte real y su parte imaginaria. Vamos a empezar con 7 más 2I. En este caso tenemos que 7 es su parte real y 2, lo que está multiplicando al número I, es su parte imaginaria. Ahora vamos con pi más 1. Lo primero que tenemos que notar es que aquí la I no aparece por ningún lado. Esto quiere decir que este número completo es un número real, por lo tanto no tiene parte imaginaria, todo es real. En este caso si consideramos esto como un número complejo, lo que tendríamos es que su parte imaginaria, ¿quién sería? Pues el número 0. Ahora vamos con el número I. Notamos que no tiene parte real, todo completito es un número imaginario. Por lo tanto la parte real de este número pues es el número 0 y su parte imaginaria va a valer 1. Bueno, recordemos que imaginario de un número es lo que está multiplicando ahí, entonces aquí lo que está multiplicando ahí es un 1 que no podemos ver, pero ahí está. Ahora vamos con 8I. Este así como el número anterior es totalmente imaginario porque no tiene parte real. Entonces para el número 8I su parte real es 0 y su parte imaginaria es 8. Vamos ahora con este número 1. Podemos empezar que aquí no hay ninguna I, lo que nos dice que su parte imaginaria es 0. Y que su parte real, ¿cuánto es chicos? Pues es 1. Y ya solo nos queda este número, menos 1 más I. La parte real de este número es menos 1 y su parte imaginaria es lo que está multiplicando ahí, o sea, un 1. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a considerar Z igual a 5 menos 2I menos 4. Y la pregunta es, ¿quién es su parte real y quién es su parte imaginaria? Empecemos por su parte real. Aquí notemos que el único término que tiene I es este menos 2I. Los otros dos son números reales, entonces su parte real va a ser 5 menos 4. Y bueno, ¿cuánto es 5 menos 4? 1. Y ahora vamos con su parte imaginaria. O sea, dijimos que la I nada más estaba en este término, por lo tanto su parte imaginaria es menos 2. En caso de que se estuvieran preguntando si este número se puede escribir de una manera más corta o más sencilla, pues la respuesta es que sí. ¿Esto cuánto es? Esto es igual a 5 menos 4, o sea, 1 menos 2I. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se sienten con este tema? Ojalá su respuesta sea que se sienten genial. Mejor que nunca. Y bueno, antes de irme les dejo este número, Z igual a raíz de menos 16. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿quién es su parte real y quién es su parte imaginaria? Y por lo pronto esto es todo. ¡Nos vemos!